Como es tradición desde hace varios años, el Teatro Universitario de Expresión realiza actividades para niños, jóvenes y adultos durante las vacaciones. Esta semana están dictando un taller gratuito de teatro infantil en el que participan unos 23 niños en la Sala Veteranos del 79. Iniciamos un taller de teatro infantil que se llama El Diente de Leche y tiene la particularidad de invitar a los niños a participar a través del juego. No son clases tradicionales donde los niños se sientan a escuchar a un profesor, todo lo contrario. Hemos iniciado con un viaje mágico donde los niños van conociendo diferentes mundos que son las diferentes formas artísticas que tenemos. A través de la pintura, la música y la actuación los niños se divierten y aprenden. Se veía súper entretenido como la temática del taller y ahora que vine, es primera vez que vengo, está súper entretenido porque nos hacen manualidades y también nos cuentan historias. Sí, es mi primera vez. ¿Qué te ha parecido? Muy bien porque me gusta pintar, hacer varias actividades, pero a veces me pongo como pesadita, pero igual me gusta hacer cosas con niños, con mi hermana y con otras personas. Nos están enseñando cosas de teatro que yo nunca he venido y aparte de que nos están enseñando así como historias de niños que yo no escuché hace mucho y también demás oportunidades que yo tengo en desparecidas porque también estoy con mi primo, mi hermana y hay demás niños. Los niños se sienten integrados y aprenden a vencer la timidez. Uno se puede expresar bien aquí, simplemente uno pasa sin vergüenza y todos te aceptan como eres. No tienes que estarte escondiendo y te liberan, es mejor que vengan, sinceramente, porque aunque sea muy temprano o aunque termine a las 12, el tema no es el horario, sino es que uno se divierte porque no es lo mismo estar en la casa que estar aquí. Te integran mucho y te sacan de estar con los celulares, de estar acostado, como en las vacaciones uno lo que hace es acostarse, uno con el celular, entonces acá te hacen hacer cuentos, conocer personajes. Y es muy divertido porque te ayuda mucho a la gente tímida que se salga de su zona de confort. Este viernes culmina el taller con un ejercicio de improvisación donde pondrán en juego todo lo aprendido durante los cuatro días de práctica. ¡Gracias!